La carrera de Carlos Gullit Peña se vio afectada por los temas extracancha que lo han llevado a estar por el momento sin equipo, y es que el mediocampista vivió sus mejores momentos en el equipo de León hasta formar parte de la selección mexicana que fue al mundial del Brasil 2014, pero ahora volvió a robarse los reflectores debido a que circula un video en el que se observa bebiendo alcohol directo de la botella, lo que ha generado todo tipo de comentarios En el video se observa como un aficionado porta una botella de tequila y le sirve directamente a la boca del jugador. Las imágenes han creado indignación de algunos seguidores quienes lamentan que el Gullit aparezca así, pues son bien conocidos sus problemas de alcoholismo a pesar de que en algunas ocasiones negó que se le haya visto bebiendo. Carlos Peña fue bicampeón en la Liga Mx con el equipo León, siendo una pieza clave del equipo, pero a raíz de la lesión de su amigo Luis Montes, previo a la Copa del Mundo del 2014 y su participación en dicho certamen, su carrera se fue en declive. Ha militado en equipos como Chivas, Cruz Azul, Rangers de Escocia, Necaxa, Correcaminos, El faz de El Salvador y Antigua de Guatemala, actualmente a sus 31 años, se encuentra sin equipo Dime que fue una buena peda sin decirme que fue una buena peda.